¿Cómo saber si tu coneja está preñada? ¿Cómo darnos cuenta de que está preñada? Vean, se acaba toda la hierba que le ponemos. Las crías de los conejitos nacen... ...yuchitos. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, mis amigos, quería comentarles que la María Dolores está preñada, claro que sí. Está ya desde hace 15 días que le tomamos el registro, todo eso. Que estuvo en contacto con el macho, con el Scrappy. La María Dolores ya quedó preñada. Así que quería indicarles cómo es este proceso de los conejitos. Cómo saber si está preñada o no. Cómo hacer el tacto de su barriguita para darnos cuenta si está en verdad preñada o es algo falso. Así que vamos a comenzar limpiando las jaulitas y todo. Dándoles de comer también ya que ellos... Bueno, yo les acostumbré a comer de mañana y tarde. Claro que sí, comen dos veces. Y lo más favorito de ellos es la zanahoria y el trébola. Así que sigan viendo para que no se pierdan cómo es el proceso de los conejitos. Sigan viendo. Así que, mis amigos, acá les indico las jaulitas del Scrappy. Los chiquilines. Vean, esta yapita tiene dos hembras. De ahí, solo para él. Y por acá está la María Dolores, de la quien vamos a hablar en este video. Como pueden ver, está descansadita. Ya tuvimos que separarle porque en este proceso del parto y todo debe estar solita. Porque tiene que ser un nido, se saca las lamitas y estar en contacto con el macho que es su abuelito. Un grosero, el Scrappy, es imposible que estén juntos. Porque hay muchas de las veces que el macho le come a las crías. O a su vez, la hembra, por no molestar al macho, prefiere comerse sus propias crías. Así que, por eso es que están en jaulas separadas. El Scrappy en su jaula. Y la María Dolores está solita, dando su gusto. Ahora le estamos dando doble porción a ella. Y está comiendo más que el resto de los conejitos. Así que, ahora sí, vamos a comenzar con la limpiación. Y vamos a necesitar de nuestra herramienta super poderosa. Así que, con la magia de la edición. Aquí está la escobita, claro que sí. Vamos a ir a hacer como la burja del 71. No mentiras, mis amigos. Yo les acostumbro a siempre agarrir todo lo que se riega y todo eso. Así que, sigan viendo. Quería comentarles que también todo esto que recogemos estamos poniéndole en costalitos para que sirva de abono orgánico para las papitas. Esto sí, moñen en las manitas de las papas. Se hacen unas guanyotas, mis amigos. Así que estamos recogiendo acá todo lo que desperdicie el conejito. Como ya limpiamos la jaula del macho, ahora sí vamos a ponerle el trevo, la hierbita, para que esté limpiecito ahí. Y le subimos luego al macho y luego le bajamos a los chiquilines. Porque les he acostumbrado a pegar. Eran mansitos y se volvieron ya unos groseros. Vean cómo me hizo. Ahí están, mis amigos. Vean todo eso por estar escogiendo. Me rasparon los condenados. 20, 20, 20. 20, 20. Ya le cogimos. Este es un groserote. Otro que quiere raspar. Quieto, 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 quieto. Así que ya he aconsejado la limpia y va a estar tranquilito. No desperdiciarás, ve. Ahí estamos. Ahora nos toca con el turno de los pequeñines. Ahora sí, vente, 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 yapita. Vean la yapa ni a crecita ni nada, vean. Este quedó tal cual. Saluda a las cámaras, saluda a las cámaras. Córrate por ahí. Estos son los más chinchosos, mis amigos. Vean. Aquí desperdician hartísimo. No se saldrán. Me toca sacarles uno por uno, mis amigos, porque como les digo, o sea, los grandes sí se han vuelto bien, bien malos con los chiquitines. Lo dejamos a la María Dolores para limpiar su jaula también. ¿Cómo darnos cuenta de que está preñada? Vean, se acaba toda la hierba que le ponemos. En cambio, lo que vieron a comparación de los pequeños y de la Scrappy es que ellos desperdician la hierba. O sea, no comen, o sea, comen solo lo que les conviene. Pero aquí, miren, deja todo limpio. Ese es un datito muy importante de que la conejita está comiendo más de lo normal. Y eso quiere decir que obviamente está preñada. Así que seguimos limpiando lo poco que ha dejado. Y les comento también que nosotros le tenemos acá abajito, recogemos toda la majada para que nos ira para el abono también. Ahí están, mis amigos. María Dolores. Es una vibra, oigan. Se ha vuelto una desgraciada, era mansita. Ahorita sí está hecha una diabla. Acá está toda la majadita que cogemos del conejito, vean. Ahora todos los abonos y los químicos que utilizan para las papas, para el maíz, para todo mismo no utilizan químicos. Y bueno, desde nosotros mismo, porque ya el terreno mismo se va adaptando todo eso. Pero antes, les comento que mi abuelita Juana, que era mi bisabuelita. Yo veía que ella cogía la majada de los cuillos. Ella tenía cuillos así en su cocinita. Como toda persona antiguita, tiene su cocinita de leña, todo eso. Y los cuisitos eran así, cuicuicuicuino, todito correteando ahí en la cocina. y ella recogía todo, todo eso y ponía en las papas, en el maíz y se hacían unas papotas, unas guañas que antes le conocían como cabeza de guagua puerco, le decían, o sea, una papota, imagínense, esos son guañas, de veras, y también lo que era el maíz, o sea, era algo impresionante, ahora cosa que no se ve, ni poniendo los químicos que se pongan, no se puede conseguir cosechar esa calidad de productos, así que con eso vamos a comprobar a ver si es que funciona, vamos a ir a poner en, más que sea en el watcher de Juan Pablo que sembró solito, vamos a ver si es que le ponemos en todo ese recto a ver qué tal produce, vamos a comparar lo que es algo orgánico con algo químico, para esto no es necesario ni guantes ni nada, solo con las manos de ahí, como quien dice el agüita no hace daño y luego lavándose las manos, así que a ver si nos toca la barrida, ya María Dolores, es una condenada, listo, quedan limpios los conejitos mis amigos, y así es como quedaron los conejitos, claro que sí mis amigos, vean cómo comen ahí, a ver si se acerca para que le vean ahí cómo comen, son unos dragones verán, van a dejar pobre, y por acá está la principal, la María Dolores, está la sobrada como la famosa, mis amigos ahora sí como les comentaba, estaba yo también ahí aprendiendo un poquito, cómo es esto de la crianza de los conejitos, y les comento que uno de los datos principales era cuando la conejita come más de lo normal, lo cual ya les expliqué y vieron anteriormente, uno de los principales factores cuando no se sabe si le cogió el macho o no, aunque por lo general y recomendable hay que tener separado al macho de las hembras, cada vez que queramos o veamos que la conejita está en celo, o se siente inquieta, como que comienza a raspar, como que comienza a querer salirse de la jaula, es porque está en celo, ahí es donde se le debe llevar a la conejita a la jaula del macho, otro gatito importante, y también lo que les quería decir es que uno de los factores también importantes es que duermen mucho, duermen mucho y bueno nosotros aquí les intentamos dar agua pero no toma, pero cuando están preñadas quieren agua y eso es lo que le estábamos haciendo en la prueba, también le dábamos agua y ella comenzó a tomar algo que no sabíamos por qué pasaba, si ella no tomaba, cuando ella llegó no tomaba agua, después de unas tres semanitas que estuvo con nosotros, constatamos que el macho le pisó y ahí es donde dijimos ya quedó preñada, y la verdad sí porque cambia todo eso, lo que les comenté, come más, toma agua, duerme más, lo primerito que hicimos fueron estas dos jaulitas de acá, ahí le teníamos a los dos grandes y acá a los chiquitos, nosotros queríamos separarle ya del macho a la hembra pero no teníamos donde, por lo cual le pusimos en la jaula de los pequeños y chuta les comenzaba a morder, les sacaba las danitas a los pobres, pero eso es que decidimos hacer una jaula separada solo para ella, y ahora está más tranquila, ya está solita y todo eso, así que ahorita lo que queda es prepararse para el parto, y así es otro de los datos importantes ahí, vamos a hacerle que se relaje, que se relaje, y ustedes puedan constatar que sentadita encogidita, esto está más ancho, eso no era normal porque ya era normalita hasta por acá, era lo que se recogía, es así una bolita pequeñita, pero ahorita ya de ancho y de largo se acostumbra a estirar demasiado mis amigos, así que ese es un factor principal, y ahora lo que les voy a enseñar es hacer el tacto, yo no soy veterinario, no tengo estudios de lo que son cuidados de los animalitos, pero yo estuve investigando, viendo videos de cómo hacer la manera correcta, y lo que hay que hacer es relajarle a la conejita, de esta forma, vamos de ahí, estírate, estírate, eso, ahí le estiramos un poquito, tenía que pasar una moto, eso, ya ven, ahí le vamos estirando poquito a poquito, vamos haciendo que se relaje, eso, calmadita, o sea la María Dolores está calmadita, y de esta forma mis amigos, ya cuando se sienta que está relajada, quietita, quietita, eso, uy, uy, quietita, quietita, eso es lo que pasa mis amigos, no quiere que se le tope, pero lo que nosotros queremos explicarles a ustedes es que se le hace relajar, ya cuando está estiradita, despacio, sin presionar mucho, en, en la barriguita, es donde metemos las manitos, y sin presionar, solo pasando la mano, se sienten ya polititos mis amigos, quietita, quietita, ya, 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 ya no, ya no te molestamos, ya, bueno, y si sus conejitas se portan así, es preferible ya no tocarles, porque puede producir un aborto, algo que es más complicado y cosa que no queremos, pues, era mansita mis amigos, pero ahora sí está un poquito arisca, vean lo que me hizo, ella me hizo esto, por eso es que les digo, uy, ya me morí, quietita, quietita, y por último, lo que hay que ver es que los pezones se comienzan a hacer más grandes, eso ya le constate desde la, desde los 10 días, ahorita lleva 15 días aproximadamente, y el parto de los conejitos dura de 29 a 31 días, nos toca ayudar un poquito, es hacer el nido, ellos hacen un nido, aquí les voy a dejar unas imágenes de cómo es que hacen los nidos, a los 15 días ya comienzan a hacer su nido, ella tiene 15 días, pero vemos que no, no saca lana, no hace nada todavía, por eso es que nosotros vamos a ver si es que le ayudamos haciendo un nido, para que le ponemos ahí hierbita seca, paja seca, para que cuando ya comience el día del parto o algo, porque hay conejitas que justo en el día del parto comienzan a hacer nido, comienzan a sacarse las pelucitas de ahí, el pelito, el pelaje para que cuando nazcan los conejitos pequeñitos estén calientitos de ahí, o sea, eso ya les voy a explicar en otro video, cómo vamos a hacer el nido y todo eso, ya que es muy importante que ellos estén bien abrigados, porque las crías de los conejitos nacen yuchitos, o sea, nacen yuchos totalmente, sin pelaje, ya con el tiempo van creciéndoles el pelaje, y vean, y parece que ya está, vean, yendo a soltar pelaje, vean, vean cómo sale, vean, se le pasa la mano y comienza a soltar pelaje, eso ya es un factor igual, que la lanita ya, por naturaleza, se le comienza a hacer así, para que ella pueda hacer su nido fácilmente, y vean, me está hinchita, así que vamos a ponerla en la jaulita para que descanse, porque ellos también deben descansar, no deben estar estresados, ahí pueden ver cómo es que está la barriguita, hay que cuidar más que a la propia mujer esto, ahí está comiendo y todo eso, así que voy a estar grabando para todos ustedes el paso a paso de lo que va a ser este parto de la conejita, vamos a ver si ustedes no saben o quieren tener conejitos, aprendemos juntos de esta nueva experiencia, así que mis amigos, lo que les quiero, más que indicarles cómo es el parto, es que aprendamos juntos todo esto, porque hay personas que quieren tener conejitos y no saben cómo, bueno, pues aquí en este video es como les explicamos paso a paso cómo deben tener el cuidado perfecto, debe tener una comida adecuada, vean, y ya todo eso se acaba, hasta la tarde ya no hay nada, y en la tarde le damos otra porción más que al macho, que ese es un groserote, ahí está el scrap, todos mismos me siento contento porque lo que llegaron ya están gorditos y todo eso, o sea, miren, aquí está, vean, esta forma es como se echa, aquí es como se le puede ver, acostumbran a estirarse así, esa forma, y si pueden ver, o sea, come acostadita, yo ya le siento la barriguita grande, 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 yo creo que por eso se pone a descansar de esa forma, y está descansando, y miren el macho, el macho en cambio come sentado, algo muy diferente, ahí es donde ustedes se van dando cuenta que está preñada, así que mis amigos, espero que les haya gustado este video, productivo, educativo, para que ustedes también aprendan de cómo es la crianza de los conejos, así que hasta un próximo video, no olvidarán dejar su like, su comentario, y chau chau, chau,